Quien sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te vamos a ver La noticia me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En odita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el pin de pala te vi Editing I'm sorry, sí Freaky Tú me puse a verte así El átrico Se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto Y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ujita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Y Mente Pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como carguerón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvidé Y si quieres otro día Y a cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En ujita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Dime cuándo nos vamos a ir Dime cuándo nos vamos a ir Vamos a olvidarnos de lo correcto Dime cuándo nos vamos a ir 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 Dime cuándo nos va a ir Ya te voy a ir ¿Dime cuándo nos vamos a ir? Dime cuándo nos vamos a ir Por tuadillo Gracias.